Mientras tanto, el tradicional grito de la Independencia de México será ofrecido por el cónsul de ese país el próximo sábado, ahí en el Centennial Park de West Valley, donde habrá una constelación de estrellas que brindarán lo mejor de su arte. Esta artista compartirá con nosotros el famoso grito de la Independencia de México. ¿Cómo está con nosotros, Marta? Yo sé que está de para usted, pero está muy bien. Yo también estoy tranochando, pero estamos muy bien, porque toda gente está pendiente de lo que usted va a hacer el día 14 de septiembre. Entonces, explíqueme un poquito más por qué y qué es lo que va a hacer este 14 de septiembre en la fecha de Independencia de México. Bueno, voy a proporcionar parte de mi talento, de la Academia. ¿Qué es suyo? ¿De nadie más? De mi Academia, que se está preparando exclusivamente para este evento. Ok. Y quisiera recordarle a todos que vayan vestidos con rojo, blanco y verde. Rojo, blanco y verde. Rojo, blanco y verde. Rojo, blanco y verde. Vayan vestidos porque de esa forma vamos a poder celebrar mejor este día. Yo también voy a ir así. Sí, yo también. Yo también me pongo el verde. Ok. La cosa es que usted se va a presentar con sus alumnos en el escenario. Bueno, yo no. Yo nomás los voy a... Pero va a estar del ladito de ellos, ¿no? Del ladito, diciendo para allá, para acá. Ajá, ajá. Ok. ¿Y qué nos van a tener preparado? ¿Algo en especial? Bueno, mira, tengo varios elementos. Uno, todos son diferentes. Tengo unos ya más jovencitos que van a lanzarse con música ranchera mexicana. Otros con un poquito más de cumbia y música de salsa. Y tenemos también a Verónica Pérez que se va a presentar con algo de bandido norteño. Y así tenemos variedad. Ok. Ahora, no solamente usted se dedica a su academia, que le va muy bien ya después de tantos años, pero la cosa es que usted también se preocupa de promover artista, no solamente latino. No, no. ¿Cuándo le queda a usted tiempo? No, me queda tiempo. No veo a mi familia. No. ¿Su marido no va a estar muy contento? Pues él también está muy ocupado. Ah, ok. Está bien, está bien. ¿Cómo se llama él? Alejandro. Alejandro. Su señor efectivamente está aquí conmigo en la noche, para que no se preocupe. Ok, cuénteme, ¿Alejandro lo apoya o no lo apoya? Oh, él 100%. Ok, ¿él es parte de la música también o no? Bueno, quisiera. ¿Él aplaude? Sí. ¿Y la acompaña con las palmas? No, él dice, yo siento que me quieren contratar una compañía disquera de México. Le digo, bueno, pues síguelo sintiendo. Excelente trabajo, muchachos. Así que ustedes no deben de perderse el tradicional grito de la independencia de México. El próximo sábado en la Centennial Park en West Valley.